Ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dice que su gobierno no es un gobierno de izquierda, que Morena no es de izquierda y que él piensa que podría ser un sexenio perdido, aunque espera equivocarse, confía en que no sea así. ¿Qué opinión le merecen estas intervenciones? Lo mismo, mucho respeto. Supongo que difiere. Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista. Pero no está de acuerdo, o sí. Pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Además, somos libres, queremos la democracia. La democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad. Lo hemos dicho muchas veces, no es pensamiento único. Sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual. Entonces, somos libres. Y qué bien que haya debate y polémica. Nosotros pues tenemos un propósito, la transformación de México. ¿En qué consiste la transformación del país? Pues este, para más precisión, acabamos de escribir un libro. Ahí está. Y el domingo pasado se definió. ¿Hacia dónde vamos? Porque no se está permitiendo la corrupción, no se están permitiendo los lujos en el gobierno. Y sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, estamos atendiendo a millones de mexicanos pobres. Ese es nuestro modelo. Que no se acepte, no se entienda, no se esté a favor. Es otra cosa y respetamos todos los puntos de vista.